Miren este cuerpazo, esa cara y además una actriz demasiado profesional a la que le aplaudo y Dios mío, todos los honores, porque esta class 95 me sorprendió, me gustó mucho verte ahí dije yo, esto que fue, tenía miedo porque con tantos mujerones ella pues se va a perder con todas estas super reinotas, pero lograste hacer un personaje increíble que tengo muchas ganas de ver como evoluciona Marlitos, gracias por todo esto que me dices, de verdad que me llena el corazón todo lo que me estás diciendo y claro, esto, yo siento que lo bonito de esta historia es como mostrar que Shayo, quien es la creadora de la agencia más importante de modelaje en Colombia, pues obvio está al lado de mujeres hermosas, pero es como es que la belleza no solamente está ahí, no, belleza ahí, en todos los estuches, de todos los tamaños, de todas las formas y yo creo que eso está muy bacano que se va a ver en la historia Cuéntale a la gente este triángulo de amor entre un instructor y además tu novia Saso, el tipo gomelazo que lleva toda la vida enamoradísimo de ti Es buenísimo, porque así como lo dices, es el novio de toda la vida, el niño rico, que es el prospecto perfecto para que ella se case, tenga hijos, todo, el papá además la quiere mandar a estudiar fuera de Colombia pero aparece este hombre en el camino que nos va a dañar la cabeza, que es como el malandrito, pero no es malandro entonces claro, este hombre le empieza a presentar a Shayo un montón de cosas, apoyarla, a decirle que no vamos a hacer la agencia y esto para ella es como, no pues, esta maravilla, chorreo lavado ahí, lo que tengamos que hacer Hay una escena muy importante y es cuando todas las chicas empiezan a llamar a la emisora porque quieren entrar a la agencia esto fue muy bonito porque realmente todavía hay muchas mujeres que sueñan con alcanzar la fama y cumplir tus sueños y todavía, aunque fuera en los noventas, ahora todavía se vive, muchas chicas quieren ser cantantes o actrices ¿Cómo fue para ti ese tema de apoyar, pues obviamente en la ficción, a mujeres a cumplir sus sueños? También es muy motivador Me pareció divino porque además, en los noventas sobre todo, yo siento que la belleza era algo de clase y en este caso, pues ellas le abren las puertas a mujeres de otros estratos ¿Cómo le damos oportunidad a una mujer que siempre había visto esto súper lejano? Pues llegar a algo tan grande y a cumplir tantos sueños entonces, ese tema del empoderamiento femenino está muy presente de cómo si trabajamos en equipo, cómo nos apoyamos cómo si somos fans las unas de las otras vamos a llegar más lejos yo creo que es lo más bonito de los guiños, guiños a Paola Turbay, guiños a la Cerveza Águila, a las Chicas Águila el Dipper, ¿qué más cosas de los noventas podemos encontrar ahí? ese televisor saso, los carros, los computadores eso fue fantástico, porque además uno piensa, los noventas para el que está hoy aquí, dice, ay no, eso es lejano pero para uno es como ayer, es que yo me acuerdo, eso fue hace nada no, esto está pasando muy rápido, estamos pasando muy rápido corazón, ¿qué proyectos nuevos vienen? ¿dónde estás? ¿qué estás haciendo? pues estoy entre Los Ángeles y Bogotá ay, qué linda sí, pues oye, quiero decirte, Los Ángeles no es nada fácil, ¿no? sí, total esto es como todos estamos en la lucha y cuando las cosas se ponen complicadas es cuando uno dice miércoles, yo no voy a tirar la toalla porque ahora cuando la gente la tira y no se puede uno rendir y tiene que seguir yo no sé cuánto tiempo más voy a estar allá tocando puertas hasta que me aburra, hasta que me dé la vida pero lo bacano también es que puedo venir a Colombia a seguir trabajando a seguir creciendo, esta plaza también están haciendo un montón de cosas divinas como por ejemplo, plaza, entonces pues qué bueno porque yo tengo pues esta doble nacionalidad puedo estar moviéndome, pero sí, llego allá a trabajar en cosas que uno no se imagina y los casting de allá, o sea, cuando dicen Nicole Santa Maria, esto es complicadísimo claro, cuando te dicen a ti, hace la presentación entonces uno no sabe si decir Nicole Santa Maria o Nicole Santa Maria para que sepan que uno es latino o Nicole Santa Maria Nicole Holy Mary sí, uno ya lo sabe, pero pues es como, mira, yo digo, lo que es para uno llega en el momento que es, así que hay que seguir, hay que seguirse preparando hay que seguirse, de verdad, poniéndola a 10, estudiando para que cuando llegue la oportunidad adecuada uno esté preparado y tenga todas las herramientas ahí a la mano ¿Y hay algún proyecto que ya hiciste que puedas contar o todavía no? Todavía no Ay, por favor, que hiciste contar Yo te he hecho un deseo Para hacer toda la promoción y sentirme tan orgulloso como siempre de ti Sí, yo te he hecho un deseo Ay, corazón, muchísimas gracias Parcha por allá en Los Ángeles con Julieta el estribo que la quiero, con Mónica Fonteca con Sebastián Valencia, el director que también está allá Ese combo que es maravilloso Un combo divino porque además como que todos al estar lejos de la tierra Y te ayudan Sí, uno de verdad siente ese apoyo y se vuelve como una familia Entonces es divino Bueno, un saludo para Carlos Ochoa y sus novelas Un saludo para Carlos Ochoa y sus novelas Y este apoyo tan divino que tenemos Si él lo dijo es porque es así Y sé que les va a encantar esta nueva producción del canal Caracol Class 95 Ahí nos vemos Mi besito, mi besito Pero antes se lo vio otra persona Ay, no, a ver, aquí, ¿dónde? Venga, acá ¡Eso! ¿Sí se ve? Sí, sí se ve Ya Mili, gracias, te quiero